Y señores, viralizaron foto de Johanna Fadul antes de llegar a la fama. Para muchos el nombre de Johanna Fadul es el fenómeno de belleza y talento. La actriz ha participado en importantes producciones de la pantalla chica y en redes sociales deja ver su belleza. Y aunque no suele dar mucho de que habla recientemente, fue tendencia en redes, aunque en esta ocasión no propiamente ella, sino una de sus fotos. Se trata de una imagen que fue publicada bajo la etiqueta TVT recordando a Fadul algunos años atrás. En el posteo de Instagram hacen el comparativo de la foto antiguo con una actual para buscar diferencias. La imagen no ha pasado desapercibida y rápidamente se ha llenado de todo tipo de comentarios. Muchos opinan que sigue casi igual de bella y no ven la diferencia. La imagen sería de la época en la que estaría iniciando su vida artística y participó en Tu Voz Estéreo. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? ¿A qué tal les parece? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Pero vení, no te vayas y quédate a ver la siguiente noticia. Besos, besos.